¿Cómo estás, Peter? Un gusto. Muy bien, muy bien. Feliz Día de la Mujer. Gracias, muchas gracias. Y feliz, Luni, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás con esta última semana? Te vemos apareciendo en esta serie La Suerte de Loli, que yo de hecho soy fan. Y cuando dijeron que venía este personaje, no me imaginaba que serías tú. Y vienes como, me atrevo a decir, como un papel diferente que no has hecho, porque no me inspira nada de confianza en ella. Bueno, pues sí, es un personaje que tiene muchas caras, muchas facetas. Ella también se va a empezar a abrir como una flor. Bueno, pero si a ella le dijeron que ya Rafael no tiene novia, que ya no tiene asunto ni circunstancias, pues ella también. Bueno, y si él le busca la vuelta, puede ser que a lo mejor ella. Pero está consciente de que ella viene a conocerse a sí misma a través de los demás. Y esta experiencia que tiene con Rafael y con Loli, pues solamente la hacen acercarse más a su independencia, a su respeto por sí misma, hacia el amor propio. Y pues es un ejercicio bien bonito, porque yo creo que de alguna manera u otra, muchas hemos estado en una situación similar a la de Karen, o similar a la de Loli, en donde hemos tenido una racha de suerte que nos pasa, en donde pensamos que dice, Dios mío, te olvidaste de mí. Y yo pienso que es bonito que a través de la comedia nos podamos desreír de situaciones tan serias como se van planteando para poder seguir trabajando. ¿Qué te atrapó de Karen? ¿Por qué decidiste hacer este papel? Número uno, pues porque lo que más me atrapó fue el proyecto, porque sabía que era un proyecto que era dirigido hacia la mujer, y eso fue lo primero que más me llamó la atención, el hecho de que Karen al final no fuera competencia para Loli, que entre nosotras no tenemos que competir. Esa fue otra de las lecciones más bonitas que pude ver en mis personajes tan pronto comencé a leerlo. Otra de las cosas que me atrapó de Karen es que Karen es una chica, she's a boss lady. Es una dura que tiene su trabajo en la palma de su mano, y es sumamente eficiente, poderosa, líder, destaca en su profesión, y es bonito que vemos una mujer que está como en medio de un ambiente entre hombres, pues sepa defenderse y pues sepa presentarse con elegancia y con firmeza. Y creo que eso mismo fue lo que noté, porque en cuanto entra como a un cuarto, se nota su presencia, se siente que ella está allí y como que domina todo lo que está ocurriendo alrededor de ella, ¿no? Pues sí, y yo creo que esa es la idea, que también nosotras como mujeres podamos ver esa presencia y ese poder femenino que tenemos cuando entramos a un salón, cuando tenemos que hacernos sentir en algún grupo. Sobre todo, de pronto, yo creo que eso también lo marca la historia, pues para de pronto que los hombres vean cómo podemos sentirnos una mujer cuando estamos rodeadas de hombres, cuando tenemos que hacernos sentir iguales en un ambiente masculino, ¿no? El hacernos respetar, porque nos podemos sentir intimidadas. Pues yo siento que esta Karen y Loli, las dos, tienen unos pantalones y una bocota bien puesta en su sitio para representarnos, diría yo. Y bueno, te acabamos de ver entrar a la serie hace algunos días. ¿Te podemos esperar que siga tu personaje hasta el final de la serie? Pues yo diría que mi personaje tiene una participación especial. Yo creo que tiene un principio y un fin. En una entrada y una salida, no creo que llego hasta el final de la serie, pero pues tengo una enseñanza muy bonita, les dejo una enseñanza muy bonita a todos los espectadores sobre cómo es el amor. ¿Cómo fue grabar en tiempos de pandemia? Me imagino que muy complicado, muy diferente, ¿no? A lo que uno ha hecho. Pues sí, empezando por las medidas de seguridad. Telemundo ha sido unos protocolos de seguridad muy estrictos, en donde pues tenemos que prepararnos para hacer las cosas de una manera muy diferente y conveniente para que todos podamos sentirnos seguros y pues podamos por unos momentos darle pausa a eso y enfocarnos en la escena y lo que tenemos que hacer. Y yo pienso que ha sido, pues aunque raro, diferente, extraño, se nos exige un poco más de trabajo. Pues yo estoy agradecida que aunque haya sido con todos los procesos que hemos tomado, pues hayamos podido llevar algo que les esté gustando a la gente, que la gente se esté disfrutando de este proyecto. Nosotros lo disfrutamos también. Grabar con mis compañeros de escena, pues fue una delicia. Grabar con Silvia, con Osvaldo también. Las chicas, las niñas, están increíbles. Alexa, Marielena, wow. O sea, yo estoy muy contenta de haberme tomado, pues no sé, de haberme tomado esta oportunidad muy a pecho. Notar en social media que se divierten mucho todo lo que poseaban durante las grabaciones y creo que eso se refleja mucho en la pantalla. Sí, yo entiendo que sí. Van a ver mucho de eso y también van a ver algo de Jamie que no han visto en pantalla. Ahí estaremos todas las noches de lunes a viernes. Lo que quiero hablar contigo también es sobre Armas de Mujer que acaba de salir este anuncio hace algunos días también. Cuéntame de qué se trata la historia, o sea, lo que puedes contar hasta ahora y cómo va todo, cómo va la preproducción. Pues ya nosotros comenzamos el proceso de firmación. Estamos muy contentas. Armas de Mujeres, la historia de cuatro mujeres que de no conocerse y de pronto no tener ningún tipo de relación la una con la otra, la vida las pone en una circunstancia en donde necesitan necesitarse y echarse las manos y unirse y cuidarse y protegerse más que nunca. Y pues a veces contamos con una mala suerte. Es como una combinación muy interesante de lo que pueden sucederle como hacía Loli, pero circunstancias de la vida en donde también nos vemos reflejadas en el poder de cada una de estas mujeres que no se esperaba que la vida le iba a generar un problema entre la policía y la mafia. Entonces esto es una serie más de drama, ¿no? Más de comedia. Es una comedia dramática. El detalle está en cómo se está manejando el tono de la serie y es bien interesante porque es el primer contenido original en español para la serie Peacock y también se están tomando el detalle de utilizar el humor, la escritura, diría yo, el humor americano, pero es la comedia oscura. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver eso más en la televisión americana, no en el cine o en la televisión latinoamericana. Entonces nos estamos preparando para llevar un tipo de pieza a nivel actoral que es diferente a lo que han visto. ¿Cuándo la podemos esperar en Peacock? Esto va a estar a finales de año. Va a estar estrenando en Peacock. Todavía no sabemos exactamente qué mes, pero ya se nos ha dicho que por ahí viene. Pero será este año que muchos de tus fans y muchos de la audiencia creo que la estarán esperando como cosa buena. Sí, estarán muy felices de ver a otra parte de Jamie Osorio que nunca han visto. Ay, no, no, nunca han visto. Créanme. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con otras estrellas como Kate del Castillo, Rosalind Sánchez? Ha sido una delicia. Yo te digo, yo me levanto a jugar. Es maravilloso este proceso. Yo pienso que es el que más disfruto cuando estoy haciendo un proyecto. Este es para mí el regalo más grande. Poder levantarme todos los días a crear y construir un personaje. Y qué lindo que las tengo a ellas porque son sumamente generosas. Estamos trabajando una química espectacular. Nos llevamos bien entre las cuatro. Hay un compañerismo en escena que permite que las escenas que estamos haciendo se vean en pantalla increíblemente. Estamos las cuatro en el mismo barco de manejar un tono de comedia que de pronto nunca habíamos manejado ninguna. Así que estamos muy compenetradas en cuidarnos, protegernos. Y hablando, o sea, para mí es importante de cómo te puedo comentar de lo importante que es la no competencia entre mujeres en un proyecto como Les Loli y cómo también vivirlo a nivel laboral en un ambiente con directora mujer como Claudia Pedraza, que también nos está dirigiendo en este proyecto. Y pues las mujeres que están a nuestro alrededor, en el equipo de producción, que nos siguen también como impulsando y dándonos feedback para que esta serie siga como impregnándose de esa energía femenina y que todas puedan sentirse de alguna forma como alguna de nosotras o mejor, diría yo. También escuché por ahí de que viene nueva música, ¿no? Cuéntame un poco de esta otra pasión tuya. Bueno, pues te cuento que acabo de lanzar mi sencillo que caiga lluvia, que es una fusión del vallenato, que es un género que amo con una fusión como con el reggaetón, como una cosa así. Soy afro latina y pues para mí mis raíces africanas son la base de mi música y el resto pues de los genes que traigo pues los combino con diferentes elementos. Por ejemplo, tengo Cariño, que es una fusión afro-peruana con elementos del trap. Tengo otra que es una cosa tipo como medio hip-hop lounge tirando a flamenco y pues no sé, tengo como esa definición de que no puedo estar definida. O sea que me gusta estar en todas partes. Yo le llamaría world music fusion. Y creo que esa fusión es lo que creo que es lo que está popular ahorita, ¿no? De que no solamente un artista se define por un solo género. No, y eso es lo bonito, no querer definirnos, no querer seguir buscando estar dentro de una casilla que nos defina, que nos clasifique dentro de algo. Lo más hermoso es poder sentirnos únicos y disfrutarnos eso que podemos hacer con nuestra mayor intensidad, con nuestro mayor propósito. Por ejemplo, para mí esta música es honrar mis raíces. Yo me hice un examen de ADN y vi pues que tengo 27% tengo de española, tengo otro de nativoamericana como 15%, entonces corrí medio mundo. Yo no puedo decir que solamente porque me veo morena y porque mis características son de afro-latina, pues solamente soy afro-latina. No, no, no. Si yo veo mi bagaje soy infinita. Entonces, eso me da un espacio para poder crear y querer honrar todo eso que soy. ¿Viene algo más aparte de la serie de armas de mujer antes del final de año? ¿Viene más sorpresas? Más adelante estoy muy contenta que la vida me sigue premiando con oportunidades y proyectos, pero más adelante voy a tener la oportunidad de compartirles. Pero si fuera un... ¿Cómo es el dicho? Estoy más feliz que un rabo con dos perros. No un perro con dos rabos, no imagínate, un rabo con dos perros. Si no, estoy soñando. Ya para terminar, ¿dónde te ves como en cinco años? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. ¿Qué me veo haciendo desde aquí a cinco años? Sigo disfrutándome este proceso de vida tan hermoso. Me veo cantando, viajando, haciendo giras. Ya esta pandemia se acabó, por lo tanto ya estoy haciendo gira, viajando, cantando, haciendo cine, haciendo series, cantando y así. Y disfrutándolo todo. Pasándome la vida con mi pacha y mi pacha teniendo pachitos. Abuelita Perluna. Y abuelita me veo. Pues un saludo a mi gente hermosa de Espacio. Soy Jamie Osorio y los invito a que no se pierdan la suerte de Loli por Telemundo, 9, 8 Centro, a que disfruten de esta hermosa comedia y eso. Muchísimas gracias. Suerte con todo. Estaré viéndote en la suerte de Loli. Bueno, en Armas y Mujer más adelante este año. Gracias, gracias. Un placer, Peter. Cuídate mucho.